Bajan los precios de la zanahoria a 20 pesos el kilo, la cebolla blanca entre 15 y 16 pesos el kilo, aunque en el caso de la papaya, esta subió de precio y se encuentra en 30 pesos el kilo, informó el comerciante de la Unión del Tianguis Carlos San Madrazo de la Central de Abasto de Villahermosa, Candelario Patricio Hernández, en el caso de la papa se mantiene en 25 pesos el kilo, el aguacate de primera bajó y se cotiza en 50 pesos, sin embargo el panorama del limón por el momento está en 15 el kilo, pero con las nevadas este se puede incrementar. La cebolla blanca pues también está en 15 o 16 pesos por kilo, ya por bulto ya es otro precio, lo que es la papaya también, pues la papaya fue la que se nos incrementó de precio en esta semana, pues ya van para dos semanas, la papaya, el precio de la papaya está a 30 pesos el kilo, en cuanto nunca se había llegado a ese precio está a 30, se nos baja un producto y se nos sube otro. La papa también sigue manteniéndose al mismo precio por kilo a 24 para la papa de buena o 25 pesos el kilo. El tomate pues se ha mantenido a razón de 20 pesos el kilo, anteriormente estaba de 25 pesos el kilo de zanahoria, pero a partir de esta semana ya empezó a bajar de precio, pues ya ahorita lo mantenemos a 20 pesos por kilo. El aguacate también se nos bajó de precio porque el aguacate de primera lo tenemos a 50 pesos el kilo, anteriormente el de la primera estaba a 60, 75, el limón pues se ha mantenido a razón de 15 pesos el kilo, hasta ahorita no se ha incrementado, pero como vemos el clima capaz para la semana que viene se incremente. Para quienes consumen el guineo, su precio no presenta cambios y está a 13 pesos el kilo, por su parte la calabaza entre 10 y 12 pesos, aunque esto puede cambiar debido al clima, que puede provocar poca producción. El precio de la granja por kilo a 15 pesos, la sandía a 10 pesos dependiendo de su tamaño, ante la temporada de lluvias el consumo de las frutas disminuye, pues las personas optan por bebidas calientes. Antonio Guillén, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.